Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es el día número 12 del Rey de los 366 días del año de Wolfing. Bien, lo voy a hacer ahora. Bueno, ahí están los 12 burpees. Hoy la verdad que el día está bueno, vino poca gente, no hacen 10.000 grados, está regulado, así que nada, nos vemos mañana y gracias por el apodo.